hola chicas cómo están bienvenidas un día más a el is home tv hoy quiero hacer un recorrido por la tienda de ikea mostrar algunas novedades y algunas ofertas que hay y quiero que lo hagamos juntas mirar esta mesita de ratán que tiene es que la podemos llevar a cualquier sitio está por ciento cuarenta y nueve euros y las bandejitas ambas son de diferentes dimensiones la verdad que está muy chula y ésta dice que es novedad está por 40 euros pero bueno novedad no sé si sea quizás el tamaño o el color porque en otras ocasiones ya las he visto y estas tasas vean qué lindas estas tasas estas están a tres por dos hay una gran variedad de cositas si eres club de family que están al tres por dos estas tasas me gustan muchísimo y la verdad que salen a buen precio a 59 céntimos cada tacita y luego esta sillita que está como pues para poner el móvil si estás haciendo una vida llamada o algo pues o viendo que o cualquier cosa en tu móvil pues pones allí y está por 1.99 la verdad que está bastante original luego tenemos estas plantitas de eucalipto que también están al tres por dos están bastante copas y estás es muy bonito ese color así como un verde citó pero la verdad que están bastante reales y al tres por dos sale por 333 me han encantado la verdad porque son bien copas y larguitas y luego están estos jarroncitos que estos jarrones no son grandes pero tampoco son pequeños están muy bonitos y estos están por unos 50 la verdad que para poner una una plantita o simple y sencillamente para colocar los cucharones de la cocina bueno diferentes usos y luego está para poner lo que es la tablet ya saben por ejemplo que yo a mí me gusta ver alguna serie mientras estoy en la cocina y así que esta base que es como de bambú es está por 15 euros está muy bonita también luego están estas plantitas estas están por 2 99 cada una de ellas está bien copadita pero bueno imagínense está 2 49 cada una y luego tenemos las otras aquellas la eucalipto que les enseñe que están al 3 por 2 estos cojines vean estos cojines me llamaron mucho la atención cuando lo vi así yo pensé era que pensé que era como alguna flor o algo pero no la verdad que cuando ya tú le pones el cojín y ese está de oferta es está por 2 50 está casi al 50 por ciento están muy bonitos de sus dos combinaciones de ese florea bueno no como mata de creo que es como de melón no aquí está el cojín citó con el otro verde la verdad que hacen esos colores están muy bonitos y el verde un verde como un verde militar me ha encantado y luego esta nueva colección de estos jarrones así en ese azul precioso estos estos están por 15 euros están divinos estos y quizás aquí en la cámara no se aprecie mucho el color intenso del azul que tiene pero la verdad que está muy bonito este azul y estos cojines así en rosa estos están 50 por 50 están muy bonitos también y vean estos están por 3 99 y la combinación entre azul y rosas y todo juntito la verdad que está muy chulo aquí podemos ver en esta sección que tienen ellos aquí pues para que más o menos nosotros nos hagamos una idea de la combinación de colores con así en conjunto como queda esta botella bueno es una botella de de vidrio la verdad que está bonita pero bueno básicamente a mí no me llama la atención pero bueno se la muestro aquí para que ustedes lo puedan ver y luego están estos vasos estos vasos sí que me han gustado muchísimo la verdad que no he ido a la parte de abajo para ver a cuánto está el ser pero les prometo que en otro vídeo ya se los comentaré y eso me han gustado mucho el tamaño el color me ha encantado la verdad estos vasos me gustan muchísimo esto yo no los había visto si alguna de ustedes ya los había visto y los tiene pues dejarme en comentarios y si alguna pues ya les comentaré en otro vídeo el precio y vean que la combinación así entre blanco y ese color de esos vasos me gusta muchísimo yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí las cucharillas pequeñas y bueno básicamente todo lo que son cucharas y tenedores a mí se me pierden no sé alguien viene y se lo lleva la verdad que no entiendo pero bueno estos están aquí son 24 piezas y están en oferta están por 10 y bueno 17 euros tienen hay un descuentito si lo pagas con la tarjeta coinciden en la ikea family y luego esta tabla de cortar está está por 9 99 está preciosa también y luego esto si tienes un espacio pequeño en la cocina esto me parece que va bien para colocar lo que son los platos este está por 5 99 y la base de la parte de abajo creo que estaba por 4 99 así que esto me parece bastante útil si tenemos un espacio pequeño en lo que es nuestra cocina básicamente y este la verdad que no supe para qué era si era para especias o para que la verdad que no supe al final para qué eran estos botecitos que estaban por aquí está esta tablita con estas patitas no tenía aquí tampoco lo que es el precio pero bueno que ya pronto ya estaré yo viendo por ahí cuál es el precio exacto pero me gustó mucho por esa patita que tiene y luego la idea esa después de que a la parte de abajo también se puede utilizar para poner algo otra bandejita extra o guardar algo la verdad que está muy bonito y luego estas botellitas no sé si serán aceiteros o será un salero o que serán la verdad que no tengo ni la más mínima idea pero me han gustado me han gustado muchísimo y luego esta tabla vean esta tabla si tenemos mesa pequeña por ejemplo como es mi caso mi mesa de comedor es bastante pequeña esta tabla la veo bien es redonda y así que si necesitamos algo de un extremo a otro extremo pues no hay no tenemos que estar cruzando los brazos por en medio de la mesa porque la tabla está está por 10 euritos pero sólo le damos sólo giramos y giramos y ya podemos coger lo que está al otro extremo y este aceitero y vinagrera están por 7 euros el sep la verdad que está a buen precio está y bueno aquí les hago una tomita un poquito más amplia para que ustedes puedan ver que en una mesa pequeña esta tabla giratoria queda espectacular nos ayudaría muchísimo hay amores y estas velas estas velas también están al 3x2 pero ustedes no tienen una idea el olor que tienen estas velas es impresionante o sea tiene un olor o sea es una velita de 20 horas pero tiene un olor espectacular me encantó